Las horas y el tiempo pasaré contigo En todo ese momento me hace especial De veras yo te extraño, acabo de verte Ya quiero estar contigo Besarte y tenerte Ya quiero estar contigo Llegaste para alegrar a mi vida Y hoy estar juntos me hace mucho mejor Tenerte entre mis brazos y te caricias Estar juntos los dos me hace sentir muy bien Me encanta cada vez más esa sonrisa Es que ella es una bebé Mi corazón paraliza Cada vez que ella me ve Cada vez, cada vez sus ojos Cada vez, cada vez su sonrisa Cada vez ella me vuelve loco Loco por ella De veras yo te extraño, acabo de verte Ya quiero estar contigo Besarte y tenerte Ya quiero estar contigo Llegaste para alegrar a mi vida Y hoy estar juntos me hace mucho mejor Tenerte entre mis brazos y te caricias Estar juntos los dos Estar juntos los dos me hace sentir muy bien Me encanta cada vez más esa sonrisa Es que ella es una bebé Mi corazón paraliza Cada vez que ella me ve Cada vez, cada vez sus ojos Cada vez, cada vez su sonrisa Cada vez, cada vez ella me vuelve loco Loco por ella Estar juntos los dos me hace sentir muy bien Tocasas La vez, cada vez llorga Tocas Gracias.